Si se derrumba mi mundo y yo sin remedio me pongo a llorar Siempre, tú llegas a tiempo, me tomas la mano, me escuchas hablar Si mis secretos yo quiero guardar, tú no preguntes jamás Siento una fuerza que viene de ti y vuelvo a sonreír Dani, perdóname por haberte traicionado con el amor Yo entendí que nuestra amistad es más grande y me quedan Claro que tú nunca, te lo digo desde el fondo de mi corazón, perdóname Tú y yo no somos solamente amigos, recorrimos mundo más de una vez Porque fuimos como dos hermanas, hemos compartido risa y soledad Y no habrá nada imposible, una solución siempre existe Y que a pesar de la alegría me recordarás Tú y yo no somos solamente amigas, recorrimos mundo más de una vez Porque ya somos algo más que amigas, hemos compartido risa y soledad Y no habrá nada imposible, siempre hay solución atestante Sabes tu lugar y respuestas contigo, siempre has de... Estrella 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 Estrella